Estaba perdida No encontré camino, no encontré verdad Mi Jesús me ha dado la felicidad Cristo me ha llamado, Él me cuidará Coge tú su mano, camina con Él Juntos marcharemos a Jerusalén Tira tu vida amigo a Jesús Deja tu niebla y sigue su luz Un día los cielos Él te llevará Y aquí en la tierra contigo estará Una vida nueva Jesús te dará Una vida llena de amor, gozo y paz Que sólo con Cristo tú la encontrarás Jesús es la vida Mi Jesús me ha dado la felicidad Cristo me ha llamado, Él me cuidará Coge tú su mano, camina con Él Juntos marcharemos a Jerusalén ¡Qué tal! ¡Ven! 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 Gracias por ver el video.